hola a todos y bienvenidos al trading wall street tv oportunidades y cómo ganar dinero pues yo soy sergio kakilembe de trading wall street tv pues ahora mismo quería comentaros una idea de trade que tenía sobre la acción de la compañía baidu que aquí os voy a mostrar que es esa empresa no baidu es un motor de búsqueda en idioma chino con sede en pekín fundando a finales de los años 99 veis un poco aquí la historia y esta compañía está operando también cotiza en el nasdaq bajo un adr que es un american depository receipts es decir que es un certificado que permite a las empresas extranjeras no puedes cotizar en las bolsas americanas no como es la bolsa más grande en el mundo pues baidu cotiza ahí vale ya veis un poco que cotiza en el nasdaq veis un poco su precio y yo tenía una idea de trading sobre esta compañía veis aquí un poco todo lo que son aquí pues los informes no lo que está haciendo a nivel como creció veis aquí un poco el crecimiento tatatita veis un poco el todo vamos capital neto veis que ha estado aumentando no a nivel anual eso es yo lo que miro siempre no y pues esta compañía veis que no no paga dividendos pero no pasa nada ha tenido un buen crecimiento un buen crecimiento no no paga dividendos veis aquí el price earnings los empleados que tiene digamos el ingreso neto eso es lo que está realmente generando y eso es lo que es neto no pues veis habéis visto un poco lo que es digamos el perfil de la empresa pues ahora entremos un poco en lo que es en mi idea de trading no yo aquí veis un poco el baidu united states nasdaq yo mi idea de trading veis aquí que estaba la compañía haciendo esto y yo mi idea de trading era esta la os la detallo mi idea era entrar a comprar a 180 para ir a buscar veis que aquí había 186 pero yo no yo me quedé en 185 ella como lo veis pues en esta sola semana mi idea de trading se cumplió y veis aquí un poco donde yo tenía el stop entonces se disparó tan rápidamente que yo estaba haciendo otra cosa y sonó mi alarma para decirme tu trade ha ganado no entonces yo entré a 180 y puesto me había puesto mi orden de compra un stop aquí exactamente siento si comprar a 180 y esto para 175 para ir a buscar 185 ya como veis pues ya 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 gane y solamente pues ha sido una buena posición el 3 realmente muy bueno y como os he dicho pues eso forma parte un poco de lo que hago yo mi estrategia de lente no hay estrategia mi estrategia es saber exactamente dónde van a donde los grandes están metiendo el dinero sabía que esto iba a ocurrir porque tenía aquí este doble piso este doble bottom aquí en el soporte y también me fijé en esta en este gap me estaba diciendo este gap va tiene que lo tienen que rellenar no pero me estaba fijando realmente en esta vela idea que aquí realmente había mucho potencial cuando vi esto y que estaba ya había este cruce no con las medias móviles de 4 y de 8 semanas boom aquí como veis había una línea de tendencia se ha roto pasó por encima ya tenía otro trade llegó aquí esperando un poco tenía otro trade y el tren nuevo que tenía pues era este estaba diciendo pues cuando pasará por encima por encima de los 180 veis aquí había algunas mechas no veis que también coincide con el nivel de la media móvil de cuatro semanas otra línea de tendencia aquí que fue rota pues de 180 hasta 185 sin ningún problema y eso porque como os digo y os lo repito yo a mí realmente me encantan compañías que estén por encima de 100 dólares porque porque de una hago estatísticas y las estadísticas que yo estoy haciendo es mirar un poco las situaciones de precio no digamos la media digamos de no de volumen pero si no de puntos que se mueve en una semana con esta acción veis que tiene velas grandes no y cuál es la media aquí pues veis vosotros mismos que son velas que se mueven de 108 de 170 a 180 entonces estadísticamente hablando esta compañía mueve cada semana 10 puntos y dentro de estos 10 puntos pues yo como habéis visto yo solamente lo mío era solamente tener como 5 no entonces se mueve siempre entre veis aquí 160 159 perdón hasta 164 entonces una media mínima de 5 puntos a un máximo de 10 puntos entonces ese es un medio entonces a mí me interesa esto porque que quiere decir eso quiere decir volatilidad y en volatilidad se puede hacer dinero como he visto mi trade ya lo tenía ya planeado aquí habéis visto mi perfil de riesgo lo que estaba buscando yo no voy mucho yo solamente me me focalizo lo que es un uno a uno veo mucha gente que están haciendo un 2 a 1 un 4 1 un 5 a 1 no yo no tengo tanto dinero como lo más como los más grandes no como un george soros como un warren buffett yo con mi pequeña cuenta con lo que tengo pues un 1 a 1 me parece realmente genial y prefiero ganar ya habéis visto el trade que tenía sobre apple un trade que publiqué y esto es otro trade aquí que tengo baile no sé si hable de este trade en lo que era pues mi emisora semanal pero aquí veis un poco la idea mi idea era entrar a repito 180 un stop a 175 ir a buscar 185 pues se cumplió tranquilamente hace solamente pues nada más en la apertura de worksheet mi trade se disparó y ya estaba dentro no entonces pues esa es la idea realmente la idea es poder tener un flujo de dinero constante yo digo que idea como estas cada semana tengo un tren entre un 10 y entre 10 y 20 ideas no siempre se disparan digamos cuando yo las estoy poniendo yo analizo el mercado pongo mis órdenes en mis cuentas de trading y dejo el dinero a trabajar yo me ocupo de otras cosas es decir que me ocupo de mis clientes que tengo yo en consulta y ya está y los trades funcionan solos a mí me da igual solamente de esta semana si la semana que viene veo que hay mucho más potencial para ir a rellenar este gap pues pondré otra digamos por encima de ciento digamos 188 para ir a buscar los 190 algo así dos puntos muy muy rapiditos porque porque sé que la semana que viene habrá una media de entre 5 y 10 puntos y ya está entonces eso era la idea ya habéis visto entonces esto pues ya me lo voy a quitar porque ya se realizó eso ya ha sido todo un éxito pues ya veis ya intentaré siempre manteneros al tanto de mis ideas porque bueno como os digo pongo muchas órdenes las órdenes no siempre digamos se disparan pero cuando hay una que se dispara siempre vengo y intento conectar con vosotros y compartir realmente esa idea para que veis un poco el perfil de riesgo como ajusto de riesgo y cuáles eran las ideas entonces aquí habéis visto que el trader le había puesto ya hace dos semanas se disparó ahora mismo como ya estaba comentando que ahora mismo vamos estamos en el mes de septiembre entonces todo el mundo ha vuelto a las oficinas va a volver el volumen veis directamente que está hubo dos velas realmente buenas dos buenas también pero no con tanto mucha indecisión pero ya veis septiembre boom ya empieza todo entonces ahora mismo vamos a tener mucho más velas de este tipo y realmente la meta para esta compañía para mí yo veo realmente los 200 dólares es lo que estoy viendo yo para esta compañía entonces pues ya está si ahora si tengo más ideas pues ya las compartiré con vosotros que tengáis una buena semana de trading y ya nos vemos chao